¿Cuál es la de tu hermano, don Marrón? Una seña para la televisión. A ver, así. Todos. Todos así. Todos. Esto les cuento que... Me permite una foto a Vitor. Que era del concurso... Este era el concurso Papá Noel de la Mega. Bueno, una vecina escribió una carta invitando que el Papá Noel de la Mega le dejara el regalo a ustedes, ¿verdad? Y bueno, en representación entonces del Papá Noel de la radio y les entrego una cosita, Angelina. Vale. Y muchas gracias por habernos recibido en tu casa. No, no, por favor. Gracias a ustedes. ¿Cómo se va a lo que es, muchacha? Todo lindo. Lo vemos recién bañadito, todos preparando para el Navidad. Sí, todos esperando la Navidad. Bueno, Felipe, muchas gracias. Gracias, mi regalo. Muy bien, gracias.